Estructura y descripción de un curso. Un curso en base al modelo educativo vigente de la universidad está dividido en las siguientes secciones. Información académica, primero, segundo y tercer parcial, donde estarán definidas las actividades y recursos que deben ser mínimo tres y una evaluación o prueba conjunta obligatoria por cada parcial. El curso además tiene las siguientes opciones. Activar edición. Permite mover secciones o recursos. Editar ajustes y secciones. Añadir actividad o recurso. Y añadir secciones. Cabe indicar que no se puede modificar o eliminar la estructura del curso respecto a los nombres y número de parciales. Así como de la prueba conjunta. En lo que respecta a las actividades y recursos, se pueden añadir, eliminar o modificar de acuerdo a la necesidad. Finalmente, tenemos el menú de acciones, donde se despliegan opciones de configuración y gestión del curso.